Según los expertos que más saben en el mundo sobre la capa de ozono, el agujero en la capa de ozono presentó una recuperación excepcional en el 2017. Dentro del protocolo de Montreal se hicieron estudios y una valoración de cómo es el estado de la capa de ozono bajo los parámetros científicos para seguir manteniendo bajo estudios la capa de ozono. Este agujero en la capa de ozono es muy grande, fue el más grande por mucho tiempo, desde 1988, pero podemos decir completamente en esta fase que todavía puede haber desarrollo en la profundidad del sol y no podemos concluir todavía, pero ahora es un agujero muy pequeño en este año. Así lo demostró la OMPS NASA, quienes afirman que esta es la superficie máxima más pequeña que se ha observado desde 1988, gracias a la creación del protocolo de Montreal, que busca unir acciones en pro de la recuperación de la capa de ozono. El hueco en la capa de ozono empezó a recuperarse en los últimos años y es una muy buena noticia porque mantenemos el curso en los estudios y seguimos siendo diligentes y nos mantenemos en constante comunicación con la comunidad científica para mostrar que es importante este avance. Los avances y el éxito de este protocolo es evidente, pero el mundo y los estados tienen un nuevo reto hacia el futuro y este es ratificar la enmienda de Kigali, que se adoptó en octubre de 2016. Se plantea evitar la emisión de 105 billones de toneladas de CO2 equivalente para evitar el incremento de la temperatura global. Temas como el cambio climático, la calidad del aire y realmente la disminución de estas sustancias agotadoras de la capa de ozono estamos trabajando constantemente en el país. El anuncio se dio en el cierre del primer congreso internacional que se realiza en Colombia sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono que realizó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con su unidad técnica ozono.